En el día de ayer Camusi se acercó y ante las pérdidas, que eran muchas, retiró el medidor de gas. Y a partir de ahora entonces, ¿cómo continúa la situación? Ya, bueno, el municipio está en conocimiento. Ayer se envió al matriculado para corroborar todas las fallas que hay, y todos los artefactos que hay que cambiar. Y bueno, en cualquier momento van a empezar con las reparaciones. Y según el matriculado, esto va a tardar aproximadamente una semana. Con mucha suerte. La actividad mientras tanto es suspendida. Hoy está suspendida, porque no sabíamos qué hacer hoy. En la mañana, muy temprano, estuve reunida con el secretario de Desarrollo Social, José Luis Cotter, y bueno, estamos buscando alguna alternativa, que puede ser que nos provean de algún tubo de gas para darles el almuerzo a los niños. Yo también había planteado que por ahí nos podíamos cocinar en la sede del barrio, pero tampoco tiene gas. Realmente un peligro. ¿Cómo llegan ustedes a detectar estas pérdidas? Y las detectamos todos. Nosotros, los padres, las familias están muy preocupadas. Así que, bueno, estas cosas pasan en edificios viejos. Este establecimiento tiene 27 años. A lo largo del tiempo se han hecho modificaciones, ampliaciones. Y por ahí había cosas que no estaban en condiciones. ¿Cómo van a continuar? Digo, bueno, por una semana a guardar algún tipo de respuesta. Pero mientras tanto, los padres se acercan. Sí, sí. Nosotros ayer les informamos a la mayoría de los padres. Ellos también son conscientes de que esto es algo que tenía que hacerse en algún momento. Bueno, fue ahora. Nosotros, por lo general, no suspendemos las actividades por ninguna razón. Y, bueno, en esta oportunidad se hacía necesario suspenderlas. Y medianamente, digamos, por hoy, a partir del martes, los niños van a tener garantizado el almuerzo. Cristina, ¿alguna otra cuestión que ustedes consideran necesita algún tipo de revisión? Digo, el sistema eléctrico, los sanitarios, en qué estado se encuentran. Sí, también lo hablamos hoy con el secretario. Y, sí, el sistema eléctrico en sí no. Se van a cambiar cosas que hay que cambiar también. Vamos a aprovechar estos días para hacerlo. Y la puerta de ingreso también. Se va a cambiar una ventana en la sala de lactarios 2. Se va a poner un enrejado en el patio interno, que es por ahí por donde han ingresado a veces los delincuentes a robarnos. Así que todo eso vamos a aprovechar en la semana esta para hacerlo. A todos los papás les informamos entonces que el personal, de todos modos, está aquí. Sí, sí, nosotros vamos a estar para lo que necesiten. Y ya te digo, a partir del martes el almuerzo va a estar garantizado para los niños.